Netflix anunció que las personas que compartan su cuenta a alguien más que vive en un hogar distinto tendrá que pagar 69 pesos extras, por lo que las personas lanzaron sus memes. Comenzamos. Este lunes la plataforma de streaming Netflix dio a conocer que se comenzará a enviar correos a los usuarios en México informándoles que se cobrará una tarifa extra por compartir la cuenta a otras personas. Ahora las personas que compartan su cuenta a una persona que vive en un hogar distinto tendrá que pagar 69 pesos extra. Ante la noticia que compartió Netflix en sus diferentes redes sociales, los usuarios compartieron los mejores memes en contra de la plataforma de streaming. Y bien amigos aquí les dejo los memes. Espero que los disfruten. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.